Chichi chichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Morat, que se llama Pelele. Es día de Navidad, llevo el jersey, quedan apenas unos minutos para la comida de Navidad, pero bueno, aquí estoy haciendo los deberes para que tengáis vídeo nuevo esta noche. Ya sabéis que del Morat no traigo todos, todos los temas, pero sí que traigo algunos que me llaman más la atención o que a nivel de ritmo son así como más distintos. Aparte en el último vídeo de la Bizarrap Session que traje al canal, que fue como la última reacción que hicimos de él, ya sabéis que comenté un poco por encima la polémica que hubo con los premios de los 40 principales, pero vi bastante gente perdida en los comentarios de que no sabía de qué trataba el tema. Y es que básicamente hace unos meses, digamos que se dio lugar a los premios de los 40 principales, pues ya sabéis que están basados en la emisora de radio y digamos que son unos premios bastante comerciales. Pero aún así muchos fans o mucha gente se expresó en redes diciendo que no tenía ningún sentido que hubiera unos premios de música y no estuvieran artistas como el Morat, que lo ha petado este año. A lo que él respondió que no necesitaba ningunos premios para que validaran su trayectoria o su éxito y que él no pintaba nada en esos premios. Básicamente pues porque las cosas como son, ¿no? Participan artistas pues que tienen grandes multinacionales detrás y dicho de una manera rápida y clara, podríamos decir que en gran parte pues hay bastante enchufismo. A partir de esas declaraciones digamos que hubo bastante movida en redes y bueno pues el Morat en uno de los directos pues como que dio más explicaciones y básicamente puso a los 40 principales y a toda esa gente que lo organiza, ¿no? En su puto sitio diciendo que engañan a la gente, ¿no? Que bueno pues a nivel de estadísticas está manipulado, que ponen en sus emisoras a la gente que quieren y seguía un poco con el mismo discurso, ¿no? Que no necesitaba ningún premio que validara sus números o su éxito, que él sabe que su música suena en la calle y que eso se ve cuando hace un show, ¿no? Que hace como tres fechas seguidas en el mismo sitio. Y siempre hay soldado y ahí no hay manipulación ni billetes ni maletines de por medio, ¿no? Eso no se compra y son fechs. Y en la última reacción pues como que lo di bastante por hecho pero había gente que no se había enterado así que lo explico hoy. Y nada, a nivel personal pues volver a decir que yo estoy bastante de acuerdo con las declaraciones que dijo. O sea, te pueden gustar más o menos las formas pero dijo fechs y las cosas como son. Y nada, explicado esto creo que aún tiene más sentido reaccionar a este tema porque ya veréis que por el avance que yo he escuchado al menos he escuchado un par de barras que tira bastantes referencias a la polémica esta que hubo y creo que es bastante correcto pues hacer referencia y explicarlo como contexto del vídeo de hoy. Así que nada, sin más dilación vamos con Morat. Pelele, let's go. Tío, hermano, mira a este que es un tonto que habla más de la cuenta. Pero sí es un tonto. Ya, es un junkie, tío. Dejarle ya, que es un pelele. 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 Chao, Pelele. Pelele. La entradía estaba guay, ¿eh? Ahí con los niños haciendo acting y de golpe mete el corte y se escucha el Pelele. 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 Cuatro guitarristas. Decisiete que tiene orquesta. Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta. Aquí lo estoy diciendo básicamente lo que os he contado al principio. Que él suena en la calle y tú en la radio. Y también está haciendo un poco de mofa, ¿no? De que él hace música solo en su casa con dos o tres personas. Y que ellos necesitan como diecisiete guitarristas, percusión y toda la movida para hacer un tema. Y al final ese tema que tiene orquesta y mil mentes pensantes detrás, pues no suena ni en una fiesta. Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta. Yo hago mi escritura fumando unos de verduras. Tú dos meses duras, tú estás fuera de cobertura. La calle está loca. Eso es lo que pica. Pagamos a tocar tú pidiéndole a tu chica. El campo González. Puede que te cale. Tu coche se cava y acaba luego la tele. Mira que ya es fácil. En cinco minutos. Lo hago ya duro, rápido y también impoluto. Más duro que yo, eso más de uno lo discuto. Puede ser que haga un poco de referencia a lo de tu coche se cala y luego apareces en la tele. Como que tu proyecto de artista se va en picado, falla. Y luego pues como que vas de plató en plató buscando el resurgir. Podría también ser un símil de eso. Luego me molaba la barra esa de y hago escritura fumándome uno de verdura. En plan como contrastando el estado en el que escribe él y en el que escriben ellos. O el tipo de prácticas o de ambientes que tienen a la hora de hacer música. Que son bastante distintos. También impoluto. Más duro que yo, eso más de uno lo discuto. Yo soy no, 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 no. Oye, oye, para, 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 para. Espera, 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 que lo cambie. Dice, dice. Dime dónde parra, para ir a buscarte y cogerte aparte. Dónde estás escondido, a mí no interesa. Tienes que grabarte si eres un desastre. Dónde estás escondido y quién es tu colega. El que te lo brega o el que por ti se pega. Dónde estás escondido, dónde es tu grupo. Vale, yo creo que aquí ha transicionado un poco. Y está yendo como más a machete a la gente que también hace música, pero más de calle. O sea, yo creo que aquí tira como un tono más de violencia. Te voy a buscar y te voy a poner en tu sitio. O sea, no creo que se dirija así a la radio, sino que a otro tipo de perfil de artista. En plan, es un poco de tema Army of One, de yo contra todos. Hay un frame ahí súper rápido que básicamente hace el gesto así de que os va a fornicar, ¿no? Muy guapo el anorak que lleva de la marca Canada Goose. Esta marca vale ciertos Beatles. Sí. El acto de la niña de borrado. Hostia, guapo Eso es bastante guiño, ¿vale? Creo que tiene bastante simbología A ver, ya sabéis que yo filósofo mucho Pero esta parte, donde tira el video frutas No sé si escucháis mucha música en Estados Unidos Pero es muy mítico en los videoclips Pillar una botella de alcohol o lo que sea Y tirarla al suelo, ¿no? En plan, yo qué sé, una botella de champán cara, ¿no? Y tirarla al suelo Como un gesto de sobrarse O a veces para rendir homenaje a un colega fallecido O alguna movida Y creo que este gesto es muy simbólico Porque el Morat hace lo mismo pero con un bio frutas, ¿no? En plan de que él es calle, ¿no? Y tiene como cierto poder Pero a la vez es bastante humilde No sé, me ha llamado bastante la atención esta parte Me flipan estos momentos de bulla Con los chavales y todo, tío Es como muy auténtico Y así, me ha llamado la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pa-pa-para Cuando me ven de frente Ya me dicen para Cuando me ven de frente Ya me dicen para Cuando me ven de frente Los coros están guapos, ¿eh? Cuando me ven de frente Ya me dicen para Cuando me ven de frente Ya me dicen para Si leéis los labios de Morat aquí, os quería decir algo. Está guapo esto de la risa. Es una risa de partirse la caja sincera, sale de dentro. Vale, cosas. A nivel de contenido me ha molado. Creo que tira alguna barra graciosa y me mola que trate este tema en su terreno, en la música al fin y al cabo. Está bien hablar en redes y pronunciarse. Tampoco considero que sea un tío de muchas polémicas por los números que mueve. Creo que hay peña que toca más los huevos o hace más ruido sin musicalmente ser tan grande. Me parece bien y aún me parece mejor que lo exprese en la música. A nivel de sonidos y tal no es nada nuevo. Son los típicos ritmos de Morat, típico registro y tal. Entonces a nivel musical o de sonido me parece probablemente un tema más como del Morat. Pero a nivel de contenido, de mensaje, me parece que tiene más coherencia que nunca o más sentido que nunca hacer un tema así. Así que nada gente, hasta aquí mi reacción. Como siempre lo más sincera y honesta posible. Vengáis una feliz Navidad. Hasta aquí mi reacción. Como siempre lo más sincera y honesta posible. A vosotros y vosotras gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chao.